Con nosotros está el campeón de la categoría octava de la Copa Bávola. Estamos hablando de nada más y nada menos que Rubén Fernández, que le gana la joven promesa del torneo al tipo que va a estar ahí parado, próximamente entre los mejores, nada más y nada menos que Julián Fazzini. Contanos, Rubén, fue un fin de semana de mucho tenis. Sí, por suerte había canchas libres, estuvimos practicando un montón. ¿A cuánto se sentieron tus partidos? ¿10, 11? ¿Tuviste...? Más o menos, sí. ¿Entre oficiales y extraoficiales? No perdí ninguno. ¿Viste? En las prácticas, en todo lo que hicimos, todo partilé con todos y bueno, de sexta, de séptima, anduve soltando bien el brazo y bueno, creo que me ayudó a jugar mucho. Me ayudó a jugar mucho. El entrenamiento que hicimos a la mañana con un nuevo coach que conseguí a la mañana temprano, anduve bien y bueno, no está permitido, bueno, bueno. Uno tiene plata y lo paga. ¿No? No, me hizo muy bien jugar muchos partidos, porque la otra vez que vine, jugué los tres partidos que tenía que jugar y no jugué más nada. Bueno, eso es lo que se saca. Hubo muchas variables, muchas cosas distintas al torneo pasado, digo. No lo pudiste terminar, tuviste una descompostura. Ah, bueno, sí, estuve mal. A ver, vino tu señora, pongamos a ver quiénes son las piedras, pero la cuestión es que solito... Bueno, eso de venir solo también ayuda porque no me distraigo. No hubo nada de distracción, estar con... No, no, en serio, podés jugar más, viste, no tenés que... Y eso ayuda, obviamente, estar más metido en el partido, en los resultados, mirar los que van a jugar con vos. Eso es importante, tenés que ver cómo se manejan dentro de la cancha. Bueno, eso ayuda. Aparte, es verdad que tuviste más de un coach ahí, dando datos. Sí. Tuviste más de uno, y digo, ¿más de uno? No, no, no sé si más de uno, pero... Hubo mucha gente pasando información. Pero sí, muy bueno, muy bueno. El chico juega muy bien también, juega muy bien el pibe. No, desde ya, por eso dije hace un rato, la promesa de la categoría en cuanto a juego, nivel... Nada más hay que ajustarlo un poco las tuercas arriba, pero enseguida va a andar, ¿eh? Claro, claro. Va a andar y muy bien. A ver, pero fuera de lo tenístico, ¿qué se puede sacar de este fin de semana acá, pleno, en el tenis? No, muy bueno, la verdad que siempre, viste, este lugar es un muy buen lugar para venir, el clima ayudó mucho, la cancha está buenísima, así que muy bueno, muy bueno, muy bueno el lugar. Excelente. Lo recomiendo para aquel que pueda venir, que no se lo pierda. Esa es la principal fuente de gente, usted diciendo, recomiendo esto. Tienen que venir porque se juega bien. Pero para la gente, para los que quieren saber, ¿cómo terminaste? ¿Cómo fue el score con Juli? 3-6-6-3-17. Uf, cerradísimo. Opa, qué comentario que había afuera. No, 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 tuve una mala onda, tuve una mala onda afuera. Oh, agresivo. Bueno, ahí tuve una caída, pero después me levanté y... Pudiste bloquearlo. Lo pude bloquear y... Excelente. ¿A quién va dedicado, Rubén? Bueno, por supuesto, a todos los que me ayudaron. Acá mi compañero de pieza que me dio una mano bárbara. Acá, Nicolás. Tengo otro, tengo otro que me ayuda mucho en la semana, jugaba mucho, mucho Quilmes, que... Que es una persona que juega mucho, así que también... Bueno, a mi familia que si bien no me acompañó físicamente... Estuvo. Pero... Que me apoye moralmente me ayuda más. Consultando teléfono, cómo salimos, cómo vamos, sí, ¿no? Que me ayude moralmente me ayuda más. Bárbaro, bárbaro. Me ayuda bárbaro, bueno. Bueno, entonces, felicitaciones. Bueno, bien. Que sigan esas victorias a ver cómo nos tenemos de nuevo por acá. En compañía, amigos, conocidos, familia. Sí, no, no. Pero como sea, que esté presente. Esta semana fue buena. Exacto. Y a disfrutar de lo que queda. Conocí muchos chicos, muchos, muchos muchachos que compartimos asado. Tal cual. Bueno, eso sí, hubo mucho. Estuve mucho. Uy, uy, uy. Por rachera no. Por rachera no, no, no había nada. Me gustaron un poco la, la, la... Un poco eso porque si no, hoy no iba a estar en esa cosa. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Suerte. Y suerte.